Hola a todas y bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un haul de decoración que me lo habéis pedido un montón y no suelo hacer hauls de decoración porque bueno, pues sabéis que al final son cosas que vas comprando a cuenta gotas pero como me he mudado hace un mes y medio para que seáis nuevas y no lo sepáis pues os voy a enseñar las cositas que he ido comprando los últimos meses de decoración así que nada, espero que os guste mucho, si no me seguís por mi Instagram os lo dejo por aquí debajo para que podáis ver pues todas las fotos de los looks que voy subiendo por allí, hablamos por privado por stories, así que nada, si os apetece pasaros por allí, yo encantada y si me preguntáis, no es un jersey es un mono que llevo de punto, es de Zara de la nueva temporada, que es súper gustoso y el collar sí que es antiguo de Zara, el de la zanahoria, pero no es de ahora así que nada, dicho esto vamos a empezar lo primero de todo, soy una loca de las tazas porque me encanta beber infusiones, entonces me gusta muchísimo comprarme tazas además grandotas y vi estas en Maisons Dumont y me fliparon esta, iba un pack de dos o sea, tengo dos iguales, es enorme o sea, si veis la taza, de verdad, ahí tengo las manos muy grandes es gigante esta taza pero me gustó un montón con la cara de la mujer así, no sé, muy colorida y muy chula y me flipa y luego me cogí esta, que esta es mi preferida también de Maisons Dumont no sé, como estilo como totalmente irregular los colores me encantan y bueno, pues eso muy guay. En Maisons Dumont también me cogí estas tacitas de café, que a ver, yo no suelo tomar café no porque no me guste, porque me flipa desde pequeña sino porque, bueno, intento evitarlo pero Juanjo sí que toma muchísimo café y por si vienen invitados o lo que sea me parecieron muy graciosas y son estas tacitas de Maisons Dumont con la carita de la chica va un juego de dos y solamente cogí dos pues por eso porque de momento pues tampoco vamos a recibir muchas visitas con la situación que tenemos y bueno, me gustaron un montón el diseño y también en Maisons Dumont este cojín, vale, que cogí dos iguales lo que pasa es que os enseño uno porque no me voy a traer los dos en un tono azul, aguamarina con esta cenefa o este dibujo así geométrico para el sofá que ya lo veréis cuando salga el house tour de verdad tengo ganas mil de enseñaros el piso pero bueno, todavía quedan algunas cosillas y yo creo que no tardaremos en enseñaroslo luego en la tienda casa que me cogí la mesilla de noche que ya os la enseñaré porque estoy enamorada de mi mesita de noche me cogí también esta figura de decoración que es como una cara étnica en dorado mejor así con la base en negro además súper barata creo que valía 4 euros y me encanta estoy súper súper enamorada de todo el mundo que la ve le encanta esta figurita y de la tienda casa también me cogí esta especie de imitación a pampa pero en color rosa salmón que tengo dos y las tengo puestos en un jarroncito en la mesa del comedor y la verdad que creo que queda súper guay y estas cuestan 2,50 cada parte de lo que veis aquí vale, tengo dos iguales pues para que ocupe un poquito más y la verdad que está súper chuli luego hay una tienda que me encanta que aquí en Valencia hay pero bueno, son franquicias que hay por toda España que se ama muy mucho porque tienen cosas de decoración espectaculares y súper baratas están muy bien de precio y me cogí este puff súper pequeñito pero muy moni en color no sé como naranja teja un color maquillaje muy muy chuli así redondito y este costaba creo recordar oh, cuánto me costó no sé me lo he comprado hace súper poco 14 euros creo que 14 euros o sea, muy muy barato pero bueno, también es pequeñito es más decoración que otra cosa no tanto para sentarte pero la verdad que me encantó y me lo cogí y luego también me cogí esta bandeja de madera y tipo imitación como pues esto como ratán como las sillas estas así de los años 70 entonces eso no te damos ninguna bandeja yo que sé pues si sirves el café para la mesa del comedor o para llevártela a la amistad auxiliar de que está al lado del sofá pues bueno pues quería tener una bandeja y esta me pareció muy chula la verdad y esta también que era súper barata yo creo que me costó como 8 o 10 euros la verdad o sea que es que es una tienda que tienen cosas muy bonitas de verdad buscad así en vuestra ciudad tenéis porque yo soy una enamorada de esa tienda y siempre que entro siempre me llevo algo menos mal que no me pilla cerca luego en Tiger me cogí estas cositas de navidad porque ya hay cositas de navidad que son esta bueno esta que es para apoyar las cucharas y las espátulas de cocinar que yo ya la tenía en mi antiguo piso pero Juanjo me la rompió el año pasado sin querer y entonces la vimos este año y la volví a comprar y creo que costaba 3 euros o 2 euros y es muy chuli y luego me cogí también este bol de papá noel que aunque bueno yo no soy muy de papá noel porque soy además de reyes magos la realidad es que la mayoría de cosas de decoración las hacen de papá noel y bueno para desayunar mi yogur y todo eso pues me hacía mucha gracia la verdad y me costó 3 euros así que estaba genial de precio siguiendo con cositas de navidad me compré en Leroy Berlín esta noria de navidad porque quiero ir como cada año comprando una figurita para crear como una ciudad de navidad y me cogí esta que valía 28 euros y nada pues eso es una noria con un papá noel y hace tiene lucecitas y música y va moviéndose así que nada estoy deseando montar la decoración navideña pero bueno antes os tengo que hacer el house tour y luego ya montaré la decoración navideña y siguiendo más cosas de decoración de navidad en primar que esto os lo enseñé por stories me cogí pues por si acaso yo que sé al final solamente cerramos nosotros dos me cogí estos no sé cómo se dice exactamente pero bueno para poner las servilletas de papel así muy navideños va un pack de dos y cuesta 4 euros y el pack de las servilletas de tela que son blancas con la cenefa en color beige con toques dorados que van dos servilletas y valen 3,50 la verdad muy chulis y luego también me cogí estos paños de cocina que la verdad que los paños de cocina del primar me gustan un montón es un pack de 4 porque me encantaron los colores así como un gris tirando a negro un gris antracita este que es crema con cuadros grises este todo crema y este que es pues de reno setas y así más otoñal y vale el pack de 4 5 euros y en primar también esta cajita que os gustó un montón a muchas de vosotras que es de cristal con los detrás es en dorado y nada se abre tiene como el espejito de base y bueno para tenerla de decoración una estantería que tenemos en el salón incluso poner caramelos o algo así y esta costaba 7 euros la verdad que está muy chulita y luego de Ikea compramos esta cesta en color negro con las asas de cuerda dos vale tenemos dos iguales que las vamos a poner en un mueble que obtener en la cocina que os voy a enseñar en madera y entonces eso pues de almacenaje pero que quede medio money no recuerdo cuánto costaba porque ya le he quitado la etiqueta y esto lo compramos hace un mes pero creo que unos 8 o 10 euros una cosa así luego en Ikea también me cogí la lampada de mi mesita de noche que pesa un porrón pero es muy bonita que es bueno va primero la base así que es tipo como a conglomerado de no sé cómo se llamaba esto bueno como si fuera de trocitos de piedra es que pesa un montón y luego la bombilla va aparte obviamente le puedes poner la que tú quieras y nada la verdad que muy chuli y aparte era súper barata no me acuerdo cuánto costaba pero muy muy barata luego este jarrón de Zara Home que bueno me tiene enamorada porque me encantan los colores la forma que tiene y a ver lo podéis utilizar como florero para ponerle florecitas o plantas o lo que sea pero yo lo tengo sin nada en una estantería y la verdad que da un toque de color súper chulo y me gustó muchísimo creo que ya no está disponible porque era de estos que estaban como de descuento de special prices en septiembre o así o en octubre mentira en octubre porque estábamos viviendo aquí pero eso que lo compré hace un mes es un mes y algo así que no sé si todavía estará y ya lo último que esto es una tienda de segunda mano este revistero de mimbre que bueno sabéis que soy una loca del mimbre cuando lo vi dije ¿qué? y me costó 5 euros o sea bueno alucinando lo tengo que limpiar porque está lleno de polvo o sea a tope pero bueno todavía no sé dónde lo voy a poner pero estoy enamoradísima de este revistero y muy contenta de la compra y hasta aquí el vídeo de hoy así que así ya os he hecho un adelanto de cosillas del house tour que veréis luego ya cuando os enseñe el house tour iréis viendo dónde va cada cosa de estas así que nada que espero que os haya gustado que os haya bueno pues no sé a lo mejor dado ideas de cosillas que os pueden servir para vuestra casa que estoy deseando de verdad enseñaros el house tour que me lo habéis pedido muchísimo tanto por aquí como por Instagram y yo soy la primera que tengo un montón de ganas de que lo veáis y me digáis que os parece pero eso quiero tenerlo un poco más decente obviamente acabado nunca está porque siempre vas haciendo cosillas pero un poquito más decente que hay algunas habitaciones que están ahí un poco desastrosas aún pero prometo que será dentro de muy poco y nada eso que muchísimas gracias por estar ahí que no olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo y nos vemos la semana que viene mmm ¡Muah! 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 ¡Muah!